El tráiler de Lo Nuevo de Almodóvar, Pedro Pascal y Sanau que sube la temperatura con un romance care. El renombrado director español Pedro Almodóvar, 73, presentará en el festival de Cannes su más reciente creación, el cortometraje Strange Way of Life. Protagonizado por los actores Pedro Pascal, 48, y Sanau que, 52. El western que se rodó en el sur de España es la segunda experiencia del cineasta en inglés, la primera fue The Human Voice, 2020, con Tilda Svington. La trama de la pieza, que se pueda apreciar en el tráiler recién estrenado, gira en torno a un policía, Sanau que, y a un ranchero, Pedro Pascual, que se reencuentran después de 25 años de haber trabajado juntos como sicarios. La visita del ranchero tiene como excusa el reencuentro con su amigo de juventud. Pero el policía pronto descubre que el motivo real de su viaje es otro. Almodóvar no se animó a revelar más detalles sobre la trama para no arruinar las sorpresas del guión. Pero explicó que el título de la obra hace referencia al famoso fado de Amalia Rodríguez. El cual sugiere que no hay existencia más extraña que la que se vive dando la espalda a los propios deseos. Strange Way of Life se estrenará mundialmente en el Festival de Cannes, una de las citas cinematográficas más importantes del mundo. Donde será presentada ante un público selecto de críticos y expertos de la industria cinematográfica. Además de Pascal Yauque, el elenco de la película cuenta con actores de la talla de Pedro Casablanck. Manu Ríos, George Estiane, José Condesa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Uyana Cueto y Daniela Medina. La obra es producida por Agustín Almodóvar, con Esther García como productora ejecutiva y Bárbara Peiró, Diego Pajuelo y Saint Laurent de Ansoni Bacarello como productores asociados. El cine LGB grande TQMás evolucionó para incluir historias de diferentes culturas, idiomas y perspectivas. En 2022, llegaron al Festival Grandes Películas que retratan la diversidad del espectro sexual humano. Desde historias de amor de una familia tradicional pakistaní a la experiencia lésbica y la maternidad en México. Este año, se esperan cinco películas LGB grande TQMás provenientes de cinco países distintos que prometen revolucionar aún más la industria. Dirigida por Amelia Eloisa. México. Protagonizada por Verónica Langer y Andrea Portal. La película sigue la vida de Emi, una adolescente que se cuestiona su propia sexualidad después de que su madre comienza una relación con otra mujer. Con una narrativa emocionante y un manejo respetuoso de los prejuicios y la empatía. Nunca seremos parte. Es una historia valiosa e interesante que explorará la diversidad LGB grande TQMás en México. Dirigida por Gustavo Vinagre. Brasil. Protagonizada por Isabella Pereira, Pedro Ribeiro y Jonata Vieira. Retrata la vida de tres jóvenes que eren una ciudad afectada por la pandemia y el capitalismo desenfrenado. Con una perspectiva que celebra la contracultura y las experiencias LGB grande TQMás, tres tigres tristes es una oda a la vida y la diversidad en Brasil. Dirigida por Lucas Dont. Bélgica. Protagonizada por Eden Dambrine, Gustave de Wiley y Emilie de Kenney. Close es una historia de amor inocente entre dos jóvenes de 13 años que explora los sentimientos inciertos y hermosos del enamoramiento. La película retrata el amor como un cúmulo de emociones complejas y a menudo dolorosas. Pero, al mismo tiempo, gratificantes. Dirigida por Saim Sadik. Pakistán. Protagonizada por Ali Junejo, Alina Khan y Rasti Farok. En Hoyland, el hijo más joven de una familia tradicional pakistaní se une en secreto a una compañía de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. La película es una rebelión sexual y cultural que expande la diversidad en el cine LGB grande TQ+, de Pakistán. Dirigida por François Osson. Francia. Protagonizada por Denis Menochet, Isabel Adhani y Khalil Garbia. Una historia de relaciones de poder que sigue la vida de un director de cine y su asistente. Carl. La película explora la compleja dinámicas entre los personajes y el amor que surge entre ellos. Lo que hace que Peter von Kant sea una obra de arte cinematográfica que retrata la diversidad LGB grande TQ+, en Francia. La película es una obra de arte cinematográfica que se encuentra en el 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 que se encuentra en el